A veces la pasión tiene un precio y en algunas ocasiones Mariana Gómez del Campo Gursa lo ha tenido que pagar por defender muy a su manera sus convicciones políticas. La senadora del Partido Acción Nacional tiene 35 años de edad, es soltera, conservadora y no poco aguerrida. Al menos así lo demostró durante los tres años que ocupó la presidencia del PAN en el Distrito Federal por ahí de 2007. Actualmente la egresada en comunicación por la Universidad Anáhuac está sentada en una de las curulis del Senado de la República, cargo que ocupará hasta el 2018, a no ser que por fin se cumpla su sueño, contender y ganar la jefatura de gobierno del DF. Oye, está muy bonita esta oficina, Mariana. Qué bien decorada, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias, Beto. ¿Dónde está el costal de Vox para que vayas entrenando los puños antes de bajar al pleno? Bueno, me encantaría poder tener aquí mi costal, pero bueno, no se puede. Para eso voy al gimnasio y trato de hacer ejercicio lo más que pueda. ¿Cuántas horas al día le dedicas al Vox? Bueno, por lo menos trato de ir tres veces a la semana. ¿Vas en las mañanas o después de estar aquí en tu oficina? No, en las noches. ¿Por las noches? En las noches. En la mañana se me complica un poquito. ¿Por qué? Porque me cae del otro lado de la ciudad. Y tengo un equipo, un equipo que es con el que practico. Oye, y supongo que además de todo tendrás esta pasión por despertar o dejar o depositar esa adrenalina en el costal. ¿Pensabas en algún político que por aquí te hace la vista, te hace medio la vida cansada, no? Mira, en su momento, ahorita ya no, pero en su momento sí pensaba, cuando estaba en la Asamblea Legislativa, en dos o tres políticos, y sí le daba durísimo. Y sacabas todo, toda esa mala energía, esa mala vibra. ¿Uno de sus dos eran las, Manuel López Obrador? Le atinaste. Bingo. Tú eres mala, tú eres mala. Oye, pero también en esa parte como aguerrida que sabemos de Mariana Gómez del Campo, también esta parte, esta faceta que además de política tienes de empresaria, porque tienes un salón de belleza, es una de las avenidas más glamurosas de México, que es Presidente Mazarik en la Colonia Polanco. ¿Cómo alternas estos contrastes en tu vida? Primero trato de ir todas las mañanas al salón de belleza, estoy al pendiente del negocio, estoy convencida de que no se puede vivir de la política, vivo para la política, porque me apasiona, pero no de la política. Y ahí fue cuando decidí poner un negocio, va caminando, afortunadamente, pero yo espero crecer, porque al final del día yo lo que trato es, cada persona que va al salón de belleza, que salga contenta, que diga, soy una mujer bella, no importa si se tiene unos kilitos de más o de menos, o no importa si está fea, que salga diciendo que es bella. Lo más importante es que salgan contentas y seguras de sí mismas. Oye, pero Mariana, además tú tienes fama de ser una política muy amorosa, te hemos visto dándote tus besitos aquí por los pasillos del Senado, y toda la cosa que va a ver, mija, a ver, ¿qué pasó con ese noviecito? ¿Dónde quedó? Es empresario, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eduardo Solorza nos se llama, ¿y todavía sigues con él? No, terminamos ya hace un tiempo, y bueno, solamente... ¿Cómo fue ese episodio? La verdad, a mí sí cuenta más. Ay, Beto, me lo suplico, porque yo nomás vi la foto y dije, ¿y ahora qué? Ay, fue una foto muy... ¿Por qué no se esperaron tantito a que salieras de chambear? Beto, fue un beso de despedida, vino a verme, estuvo en la galería en el Senado, tuvimos varios recesos, en uno de los recesos yo subí a saludarlo, porque había estado ahí un par de horas, de hecho yo iba a participar ese día y me dijo, te quiero ver en la tribuna, le dije, sí, por supuesto, está bien, me puedes ver, no tengo ningún problema, ¿no? Y pasó a la galería y fue un beso de despedida nada más. Hijo, pues esas despedidas sí están bien fuertes, ¿no? Sí la vimos bastante injundiosa. ¿Y ahora cómo anda tu corazoncito, Mariana? Bien, estoy muy bien. ¿Sí? ¿Tienes novio? Sí, sí tengo novio, estoy tranquila, estoy muy contenta y bueno, estoy en paz y eso me gusta mucho, porque además hay que encontrar el equilibrio, el equilibrio es estar bien con la familia, estar bien en pareja, estar bien en el trabajo y yo tengo que equilibrar la parte del trabajo, de hacer política, de tener un negocio y bueno, creo que lo hago bastante bien, no es por modesta, Beto, pero acomodo mis tiempos bastante bien, me da tiempo para todo y mucha gente me dice, ¿qué energía tienes? ¿Cómo le haces? ¿Estás aquí, allá? Bueno, es la edad también, hay que aprovechar que se tiene toda esta energía. Hay que aprovechar la edad y también yo creo que la tolerancia, porque en política, y tú me dirás, si no hay que tragar mucho camote, ¿no? Digo, con todo respeto, con todo respeto, porque oye, acuérdate que el episodio... Hay que tragar sapos, muchos sapos. Hay que tragar sapos y otras cosas. Muchos sapos. Acuérdate del episodio ese en el 2009 cuando estuviste en el Tribunal Federal del Distrito Federal y me parece que fue un episodio de los más difíciles de tu vida, ¿no? Sí, 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 tuve que irme corriendo porque estaban ahí muchos manifestantes, que no le tengo miedo a los manifestantes por ningún motivo, pero no nada más empezaron a insultar, sino que empezaron a escupir, empezaron a aventar otro tipo de... ¿A escupirle a la gente? No, a escupirnos. ¿A ustedes? Sí, 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 nos empezaron a escupir. ¿Y tú qué hacías? ¿Ya entrenabas boxeo o te ganó? Pues mira, mira Beto, en política tienes que ser tolerante, tienes que ser tolerante, no puedes ser reactivo, a lo mejor cualquier ciudadano, porque sí me lo decía gente, ¿y por qué no hiciste algo? ¿Y por qué no les contestaste? ¿Y por qué no practicaste, sacaste ahí ese boxeo? Pues claro. Claro, esa boxeadora que llevas por dentro, les dije, no, ¿cómo creen? No me voy a pelear con la gente, ni voy a golpear a nadie. Yo no practico box para eso. Sí es defensa personal, pero no practico para pelearme con manifestantes. Qué bueno que ya eres deportista en esa época, mi chula, si no te hubieran alcanzado. Sí, no, de hecho, corrí bastante bien, pero bueno, es una pena que tengas que correr. Entonces hay que ser tolerantes, y yo trato siempre en la vida de ser tolerante, y en política tienes que ser tolerante. ¿Cuál de estos dos contrastes, la parte aguerrida y luego la parte coqueta, es la que traes desde tu infancia? Bueno, yo creo que las dos. Yo soy la séptima de una familia de 10, hay muchos hombres en casa. ¿Fueron los que Dios mandó o se quedaron todavía con las ganas? No, yo creo que fueron los que Dios mandó, pero bueno, aquí lo más importante es que somos una familia grande, una familia unida, de hecho, en mi familia hay seis hombres, bueno, cinco, porque murió uno de mis hermanos hace poco más de un año, un hermano muy amado por todos, porque siempre hemos sido, no la familia muégano, Beto, pero sí una familia unida, nos respetamos entre todos, tenemos un gran papá, una gran madre, y esta parte de ser aguerrida yo creo que también ayuda el haber tenido en casa y haber crecido con siete hombres, siete hombres y cuatro mujeres. Entonces sí creo, cinco mujeres, sí creo que te hace fuerte, te hace aprender a defenderte, y bueno, y la parte coqueta, bueno, la parte femenina, la parte de siempre tratar de estar bien para sentirte bien, eso me parece importante también. Oye, ¿y cuáles son los objetos que siempre te acompañan en tu escritorio, en el día a día laboral? Bueno, primero es muy importante los periódicos, cuando llego por la mañana, que trato de llegar tempranito, tener los periódicos, ponerme al día. Y vas ahí ojeando todo lo que te... Por supuesto. Lo que sale de ti, lo que no. Exacto. No, y el Senado en general y la noticia, me aburre mucho de tolerar la síntesis. Prefiero leer el periódico, tengo dos o tres favoritos, entonces así es como me pongo al día. Y además también la parte de las redes sociales, que en redes sociales te enteras de muchas notas y ya si quieres profundizar, pues ya le das clic. Dicen que una mujer guarda muchos secretos en su bolsa de mano, no te voy a pedir que no se enseñe tu bolsa, pero sí tu cajón. ¿Qué guarda una senadora en su cajón? A ver. Bueno, pluma, bueno, no pueden faltar los chocolates. Ah, mira. No puede faltar lápices. Ah, ¿chocolates? ¿Por qué? ¿Eres dulcera? ¿Eres de monches o qué? Sí, me gusta mucho el Carlos V. Sí. Me encanta. Ya sabes cuál puede ser un buen regalo para mí. Sí. Tengo también aquí a mi San Benito, ¿no? Para alejar de las malas. ¿Eres muy conservadora, muy religiosa? Sí, sí, soy una mujer religiosa. Tengo santos predilectos. Está San Benito, San Pío y está San Charbel también. Tengo a los tres y trato además de tenerlos en diferentes puntos, no nada más en la oficina, sino también en la bolsa, en la cartera, en la casa. Y también tengo algunos otros pecaditos. El de San Antonio, que es para el amor, ese no lo vemos acá. No, no, es que ya, en el amor estamos bien. Oye, dime antes de que pasemos para esta área, si en este teléfono pudiéramos ver el registro de llamadas que has hecho, ¿a qué persona es a la que más has llamado desde tu oficina? Bueno, pues por lo general me hacen enlaces, porque muchas veces no encuentras a las personas cuando les hablas directamente, pero aquí sobre todo lo utilizo para hablarle directamente a alguien de mi familia. A mi papá trato de llamarle diario para saludarlo, para ver cómo va su día. De hecho, aquí lo tengo, en una foto, con algunos de mis hermanos. Como te decía, somos una familia grande. A ver, por favor, preséntanos. Aquí está María, que es la más pequeña. Sí. Está de las mujeres, está Toño, está Luis, está Alonso, que es el más chico de los hombres, Gabriel, y esta que ven acá atrás con esa sonrisota de pícaras, soy yo. Ándale, ve nomás. Ya eras pícaras desde chiquita. Sí, sí, imagínate. Te haces fuerte con una familia. Te ha sido oficina fuerte. Yo pensé que me ibas a decir que cuando hablabas de aquí a alguien de tu familia, que era tu prima Margarita Zavala para ahorrarte eso de la larga distancia a Estados Unidos. No, ahí podemos utilizar sin ningún problema el BBM, que también es básico. Aquí están los tres teléfonos que se utilizan, que son básicos. Está también mi laptop, que trato de contestar correos, contestar correos, compartir con la gente algunas cosas. Me preguntan, hago gestiones desde aquí también. ¿Cómo le haces para separar como los términos religiosos o los temas religiosos de la parte política? Soy muy cuidadosa. Realmente soy muy cuidadosa. No puedo negar lo que soy. Soy guadalupana, creyente, creo en Dios, tengo fe en Él. Entonces trato de separarlo. De separarlo me refiero, no lo combino, no vengo aquí a hablarle de religión a la gente, ni mucho menos. Pero yo creo que en el día a día, en todas las acciones que uno lleva a cabo en su día, pues al arranque del día siempre hay que pedirle a Dios para tener un buen día. Oye, ¿y nunca le pediste lo suficientemente a la Virgen de Guadalupe que tú fueras la candidata al gobierno del DF por el PAN? No, bueno, yo creo que la política te va poniendo en ciertas posiciones. Hoy tengo la oportunidad de ser senadora de la República, lo cual le agradezco a mi partido primero y por supuesto a México. Y es una gran oportunidad. Me quedan aquí prácticamente cinco años, cinco años que quiero seguir trabajando con mucha fuerza. Y mi pasión, Beto, es la política. Soy de las mujeres que dicen, trabajo en lo que me apasiona. No cualquier mujer puede decir que trabaja en lo que le apasiona. Yo sí trabajo en lo que me apasiona. ¿Pero a poco no te daban ganas de catafixiarle la silla a la Wallace, a Isabel Wallace, para decirle tú, siéntate aquí, manita, que yo quiero ser la alcaldesa de la ciudad de México? Bueno, algún día, algún día, Beto. Yo estoy segura que algún día voy a ser jefa del gobierno. O sea, ¿sí se te antoja la oficina del doctor Miguel Ángel Mancera? Me parece un gran reto. Amo mi ciudad. Conozco mi ciudad también. Y he trabajado por más de diez años en temas del Distrito Federal. Esta es la primera vez que tengo oportunidad de estar en la esfera nacional y de abanderar otras causas. Por ejemplo, me he metido muy fuerte al tema de los migrantes. Ah, qué interesante. Que es un tema sensible, un tema muy olvidado, un tema que hay mucho por hacer en materia legislativa y en materia también de políticas públicas. Pues muchísimas gracias, Mariano. Un agasajo que nos hayas recibido en tu oficina y que nos hayas contado tantas cosas de la política y privadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.